Continuamos en Market, Economy, Negócios. Nos acompaña Eliseo Christopher, presidente de Copimecon. ¿Eh? Hombre que da carfeta. Sí, sí, sí. Un hombre trabajador, un hombre de éxito. Muy trabajador, muy trabajador de mucho. Bienvenido, bienvenido. Pero ¿qué dice el mundo cuando dice que yo doy carpeta? ¿A qué se refiere? Que defiende a tu sector. ¿No? Que defiende a tu sector. Sí, sí, sí. Claro, con energía. Y eso es importante. Definitivamente entendemos que hay un antes y un después en el sector construcción. Respecto a la confederación. Una vez que se crea la confederación, pues nosotros surgimos como un grupo que realmente tenemos temas que lograr en el orden de las pequeñas y medianas empresas de la construcción. Yo empezaría preguntándote cuál ha sido la situación de los pequeños y medianos empresarios de la construcción en este año. Sí. Mira, precisamente en los próximos días o antes de finalizar el año vamos a emitir lo que es el informe de Copimecon, de las pequeñas empresas de la construcción, respecto a cómo se ha desarrollado el sector en este año. Bueno, tenemos varios indicadores. Recordemos que antes de la pandemia, pero te puedo adelantar que antes de la pandemia se hablaba de un sector construcción que estaba creciendo bastante, con unos niveles de crecimiento muy superior a otros sectores. Uno de los que más crecía. Nosotros decíamos en ese entonces que ese sector, que ese crecimiento no se reflejaba en las MIPIMES de la construcción. Luego entonces llega la pandemia y eso ha sido un golpe honesto para las pequeñas empresas de la construcción. Y lo que estamos dando en este momento es vuelta a ver cómo nosotros podemos sustituir como empresarios en el caso de las MIPIMES. Pero hay algo importante, Christopher, que yo creo que debemos felicitar a tu sector y es que el presidente Luis Sabinaver ha dicho que el principal motor para dinamizar la economía, la construcción, porque ese es un sector que arrastra a otros sectores y la mayoría de la inversión se va a hacer ahí. Entonces yo creo que ustedes deberían celebrar de que el presidente va a priorizar ese sector y estoy seguro que también lo va a hacer con ustedes porque es un presidente que está focalizado hacia la equidad de todos los sectores nacionales, como tú has dicho que no se hizo en el pasado, pero que esa es su prioridad. Así que yo pienso que debemos celebrar desde aquí. Mira, recuerda que ha sido siempre las MIPIMES y el sector construcción han sido el foco de los últimos gobiernos. Y nosotros se lo hemos visto y lo hemos señalado como algo importante. Pero si vemos, por ejemplo, el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo, donde hace unas 120 recomendaciones al país y señala que el país es uno de los que más rápido se va a recuperar y con mayores niveles de crecimiento 2021 de la región. Eso lo informa el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero varios de esas líneas especifican de manera clara la necesidad de financiar a las MIPIMES y la necesidad de inclusión y la necesidad de que la economía crezca en una forma equitativa. ¿Por qué dice el Banco eso? Lo mismo que nosotros venimos diciendo hace años. Porque sí realmente crece el sector construcción, pero crecen las grandes empresas. No crecen las pequeñas empresas, no crecemos las MIPIMES. Entonces, entendemos que eso es un reto grande que tiene el nuevo gobierno de Luis Abinabel. Un reto enorme que tiene. Nosotros hasta este momento no hemos visto acciones puntuales dirigidas a nuestro sector. Hemos visto algunos sorteos, hemos visto algunas obras que se están licitando. Pero cuando vamos a ver una política de Estado, no la hemos visto todavía. Aunque decimos, y lo decimos con todas las asociaciones cada vez que nos reunimos. La última reunión fue precisamente la semana pasada, donde tuvimos prácticamente todas las asociaciones a nivel nacional. Y decíamos eso. Démosle un poco de tiempo al presidente Abinabel. Y ha sido un gobierno que lo ha tomado con una pelota muy caliente. Yo que te sigo desde hace mucho tiempo, sigo esa entidad y la defensa que ha tenido sobre los pequeños y medianos conductores de la República Dominicana. Recuerdo claramente cuando tú, al inicio de los gobiernos de Danilo Medina, tenías un discurso muy parecido a este. Que pensabas que ciertamente el gobierno iba a apoyar a los pequeños conductores y aparentemente no lo hizo. Por lo menos en la magnitud que esperaba tu federación. ¿Tú no albergues algún tipo de temor de que también ahora el discurso del presidente se quede en palabras? Mira, mira, una gran pregunta, Edmundo. Pero te voy a decir algo. Eri, te voy a decir algo. Nosotros fuimos el grupo que mayores aportes le hizo al presidente Danilo Medina. Que mayores aportes hicimos. ¿En qué sentido? ¿Por qué decimos eso? Fuimos el grupo que siendo los ministros que están siendo cuestionados el día de hoy y que se presume que van a caer presos muchos de ellos. Es lo que dice la gente por allí. Lo que se rumora y lo que se está pidiendo incluso a esta nueva administración, quieren ver gente presa. Hoy mismo salió una información de septiembre y septiembre. En ese contexto, a todos los que tuvieron que ver con el área de la construcción, nosotros lo decíamos, esa gente puede caer preso. Y voy un poco más allá. Yo le decía en estos programas al presidente Danilo Medina, señor presidente, va a quedar en la historia como el gobierno más corrupto de la historia. Pero en vez de escucharse, en vez de buscar una... ¿Por qué nosotros decíamos eso? En vez de buscar cómo mitigar lo que nosotros decíamos o escucharnos, sencillamente lo que hubo fue una exclusión y un maltrato enorme hacia nosotros. ¿Por qué te decimos eso? Bueno, nosotros ciertamente nos reunimos con Luis Abinader y con varios candidatos antes de las elecciones. Y todos los candidatos con los que nos reunimos sabían de nuestra preocupación por las MIPIMES. Y fue una palabra de Luis Abinader en varias actividades con nosotros, donde él decía que su gobierno va a ser de inclusión y de oportunidades. Es lo que yo entiendo que puede hacer. Si es un gobierno que se marca una trayectoria de exclusión y de corrupción, que no lo creo, si eso sucediera, créeme, créeme, que ya no es un PLD eminentemente potente, poderoso, intocable que estaba allí, como todo el mundo veía al PLD. A mí me decían, por ejemplo, yo no sé cómo tú hablas del PLD, que esa gente son demasiado fuertes. Este gobierno, si se centra en fortalecer y la inclusión, da un palo. Bueno, al poderoso PLD lo sacaron. Lo sacaron. Está fuera el día de hoy. Hoy está fuera. Hoy el presidente Medina está fuera del poder. Hoy esos ministros súper poderosos están fuera del poder. Y cuánto me gustaría que los ministros y los directores generales y el mismo presidente de la República se vean fuera del poder, que ellos se estén viendo fuera del poder dentro de cuatro años, ocho años, en el tiempo que sea, pero que se vean que en un momento determinado no van a ser ministros ni van a ser directores generales. Elisio, hay algo interesante. Estamos en medio de una pandemia que la humanidad no conocía. Y hay voces en República Dominicana que dicen que hay que eliminar el toque de queda. Sin embargo, en otros países, Estados Unidos y todo Europa, ha habido un resurgimiento de la expansión del COVID. Ustedes como confederación, ¿qué opinan? ¿Que se elimine el toque de queda o que se fortalezca? Mira, en el tema, con respeto, nosotros hemos hablado de eso bastante. Primero, hay que poner una distancia de lo que son los temas sanitarios y de lo que son los temas empresariales. A nivel sanitario, estamos hablando de la vida, de preservar vida. Y si el toque de queda, hay que mantenerlo porque lo dicen los médicos, los científicos y lo que sea. Bueno, nosotros estaríamos de acuerdo, pero estamos del lado empresarial ahora. Nosotros lo que necesitamos es producir dinero. Y tenemos dos cosas, las MIPIME. O nos morimos de hambre o nos maté el COVID. Pero recuerda que el toque de queda es en la noche, después de las 9 de la noche. En el caso nuestro, no está afectando nuestras obras. Porque incluso hay obras que están un poco retiradas. Y lo que hacemos es que le damos permiso a los ingenieros para que cuando salgan, tengan su tiempo de llegar en caso de que no lleguen a tiempo a sus hogares. Pero no nos afecta a nosotros de manera puntual el toque de queda. Si entienden las autoridades que es algo que debe prevalecer, estaríamos de acuerdo. Ahora, un cierre de la economía como estaba anteriormente, no lo aguanta nadie. No se soporta en el país. Christopher, en estos días... A tus amigos los funcionarios, que recuerden, que aterricen, que aterricen, que aterricen. Que no vayan como los peledeístas, como el gobierno anterior. Bueno, todos son amigos míos. Los del pelede eran amigos míos. Los del PRD y los de ahora también son mis amigos. Yo estoy aquí haciendo comunicaciones y no haciendo enemigos. Siempre y cuando, cuando yo diga algo, algún comentario, no se molesten. Y se molestan allá ellos. Esperemos que no. Esperemos que no. Mira, esperemos que no, porque sí me gustaría, Dios mío, que si surgen algunas inquietudes. Mira, nosotros dijimos algo en el día pasado de la policía de unos atracos que nos estaban haciendo. Hicieron unos atracos y dieron dos personas en una de las sobras de nosotros. Y nosotros lo denunciamos. Automáticamente se comunicó con nosotros la policía y está dando el sentimiento. No mandaron un equipo de la policía a maltratarnos a nosotros, sino que se comunicaron con nosotros. Mira, ¿cómo debe ser? Correcto. Como debe ser. ¿Tú te imaginas que esa denuncia que nosotros hicimos, de esa inseguridad en esos sitios que tenemos en las sobras, que tenemos situaciones difíciles, la policía lo que quiere es reprimir entonces? ¿Sería terrible? Sí, sería terrible. Hay que tener una apertura. Christopher, en estos días salió la información de que se ha incrementado de manera vertiginosa, si se quiere, los precios de los artículos de producción. ¿Cómo está afectando eso al sector? Mira, estamos trabajando en el sector privado, basándonos en el tema de la vivienda, soportándonos básicamente en la ley 189.11, que es la ley de fideicomiso, esa famosa ley que nosotros siempre mencionamos. Esa ley tiene una línea específica de acción y es que se apoya en las preventas de los apartamentos. Eso significa que tú no puedes comenzar a construir hasta que no vendes cierto número de unidades de los apartamentos. Eso es para buscar equilibrio financiero y asegurarse de que el proyecto sea exitoso. Ahora, ¿qué resulta? Cuando tú vendes apartamentos y entonces te encuentras con que se te disparan los precios de los materiales de construcción y la construcción que va desde un 18% a un 24%, la inflación en este año en el sector de los instrumentos de la construcción, quiere decir que sencillamente entonces tú tienes dos problemas. Uno, que no tiene utilidades en la construcción, tú estás trabajando para perder dinero y tienes que inyectarle. O dos, sencillamente tienes que aumentar los precios a clientes que ya están pagando y o sencillamente no vender los apartamentos. Eso lleva entonces que en vez de tener construcciones paradas, lo que vamos a tener es constructores demandados y con problemas judiciales, porque no vamos a poder cumplir con la entrega de los apartamentos. Eso para nosotros es sumamente terrible, el tema de la movilidad de los precios de construcción. Se han movido más en este año que en los últimos dos años los materiales de construcción. Terrible en varias direcciones. Hay sectores que con esta pandemia se han beneficiado fruto de la misma dinámica. Por ejemplo, ¿quién puede negar los laboratorios de medicina? Los supermercados han hecho su agosto en estos seis meses. Pero lo que es el sector construcción, el sector vehículos ha bajado mucho. ¿Han quebrado empresarios de la construcción en esta pandemia? Sí, hemos tenido muchas situaciones. De hecho, actualmente, lo que decía hace un rato, nosotros lo que estamos haciendo es dando pataleo para ver si nos mantenemos por lo menos activos. Recordemos que hemos perdido una gran cantidad de empleos. Ha sido uno de los sectores más golpeados en términos generales. Varias de las obras nuestras de los grupos han intentado arrancar, pero es difícil, no es fácil. En un minuto, Christopher, que el tiempo se nos ha acabado. ¿Qué piensas tú o qué propuestas tienes tú para el gobierno para que apoye a la MIPIME y evitar que vayan a la quiebra? Política clara. Entendemos que el sector MIPIME de la construcción debe ser escuchado. Entendemos que debemos ser parte de las discusiones que se hacen. Hasta el día de hoy no se nos ha llamado a ningún escenario. Eso es importante. Nosotros, si se nos llama, vamos a tratar, vamos a hacer nuestros aportes, como lo hemos hecho siempre, en el orden de que deben haber niveles altos de inclusión y de transparencia en las cosas públicas. Transparencia e inclusión. Cuando digo transparencia, cuando es transparente el gobierno, uno tiene mayores oportunidades, pero también hay que buscar temas específicos para que las MIPIME podamos incluirnos en determinados actores públicos y privados. Gracias, Cristo, por el tiempo, se ha gustado excelente participación, como siempre, Moradón. Este hombre, yo creo que hasta tiene que trabajar aquí como comunicador, porque un comunicador de primer orden. Pero si le va mal en la construcción, que coja para acá, que coja para acá. Señores, será mañana cuando nuevamente nos encontraremos en una propuesta igual, o mejor, de Market, Economía y Negocios. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!